Baby, sabes lo que tú viniste a hacer, así que no te haga ese papel Porque terminaste en mi cama, no te hace mala, quítate el chanel Sabes lo que tú viniste a hacer, así que no te haga ese papel Porque terminaste en mi cama, no te hace mala, quítate el chanel Mala, 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 quítate el chanel Mala, 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 a esta hora no se llama Al menos que tú quieres ser mi enamorada, llega la encantada Te recojo en la entrada, te prenderé chito pa' mi cama Cama, cama, hasta mañana, la pan para, 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 la pan para, para, para Ey, olvídate de él Perfume sabe a mierda, ese tipo que te quería comer Y si estás conmigo, pues la culpa es de él Por todas las veces que él te fue infiel Y el que la hace, también la paga, paga Pide lo que quiera, hay trago y marihuana Pero sin amores tú solo hasta mañana, así que no te haga Porque terminaste en mi cama, no te hace mala Sabes lo que tú viniste a hacer, así que no te haga ese papel Porque terminaste en mi cama, no te hace mala, quítate el chanel Sabes lo que tú viniste a hacer, así que no te haga ese papel Porque terminaste en mi cama, no te hace mala, quítate el chanel Mala, quítate el chanel Quítate el chanel Quítate el chanel Yo sé que eres buena ¿Verdad que sí? Máximo Reyes 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 Máximo Reyes